¿Por qué se pregunta mucha gente, no solamente a quien le está hablando, cosas tan importantes como la que usted está diciendo ahora, no fueron dichas cuando usted era ministro? Yo lo he criticado por eso en mi programa de radio. ¿O por qué usted no se fue del gobierno? Bueno, en primer lugar, siempre dije las cosas. ¿Pero con esta realidad? Pero siempre tuve fama de ser un hombre muy conflictivo, muy frontal. Además, si usted lee las crónicas virtualmente exactas de las reuniones de gabinete que salían en los diarios al día siguiente, siempre va a encontrar sobre todos estos temas las mismas discusiones. Y yo, por ejemplo, recuerdo haber aparecido en tapa de los diarios a punto de pegar portazos. Me acuerdo cuando me moví desde la casa de gobierno de La Rioja hasta el aeropuerto porque prácticamente había decidido renunciar. ¿En esa oportunidad qué fue lo que le dio tanta rabia que usted se estaba yendo y lo agarraron en el aeropuerto? Bueno, me parecía un despropósito que se siguiera manteniendo una total descoordinación entre las fuerzas de seguridad, las fuerzas de inteligencia, migraciones, y no se tomara conciencia de la poca seguridad que demostrábamos tener y la propia poca capacidad de investigación. Ahí, por ejemplo, en ese tema, está la cuestión de la AMIA y de la Embajada de Israel, que yo permanentemente lo planteé. Yo le confieso que cuando yo escuché que usted dijo eso en Nueva York, en un lugar tan especial, digo, con tanta sensibilidad... ¿Desde Nueva York? No en Nueva York. En Nueva York lo escuché desde Nueva York, es cierto. Usted se lo dijo desde y se lo dije a Magdalena. A Magdalena se lo dijo. Pero no fue la primera vez, ¿eh? Muchísimas veces lo planteé. Yo lo sabía muy bien, doctor. Yo no es que crea que el pasado sea el motivo de su presencia aquí, pero en aquel momento, por lo menos públicamente, usted no estaba, como se dice, on the record, habiendo criticado la falta de seguridad en el tema de la AMIA. Pero escúchame, mire la tapa de Clarín del día de las elecciones aquí en Capital. Yo hablé en la Fundación Mediterránea, en Córdoba, yo era todavía ministro, sobre los temas que tenemos que profundizar en Argentina. Y hablé del sistema de salud, del sistema de educación, de la justicia y de la seguridad. Y dije que cuando yo viajaba al exterior, me preguntaban más sobre el tema AMIA y Embajada de Israel y tenía yo mucho menos respuesta que sobre el tema de evaluación, tipo de cambio, convertibilidad, recesión del 95. Pero esto no fue la primera vez que lo dije. Fíjese, en la tapa de Clarín de ese día salió Cavallo Ataca Corach y hacían referencia a que yo había hablado del tema AMIA, Embajada de Israel y que no teníamos suficiente seguridad. Pero este tema usted puede buscar en los diarios y va a ver la cantidad de veces que yo lo planteé. Y junto con esas dificultades, también a uno se le acerca esta dificultad. Usted insiste y ha sido generoso esta noche. Dijo, bueno, Alfonsín y Menem fueron engañados. En el tema de Cadaza, de Intercar... Y en el tema de seguridad, ¿cuál ha sido a juicio suyo la responsabilidad de hombres como el doctor Corach? Bueno, yo respecto de Corach he tenido conceptos muy severos antes y ahora, no solo de ahora. Pero, por ejemplo, se espantan por lo que yo dije de Corach, desde Nueva York, hablando con Magdalena Ruiz Guiñazú. Y yo he encontrado los otros días, antes del Pacto de Olivos, expresiones del doctor Alfonsín respecto de Corach y, por ejemplo, del ex procurador general D'Alessio y de mucha gente del radicalismo, idénticas a las que dije yo. Entonces, resulta que antes del Pacto de Olivos, Alfonsín decía las mismas cosas que yo he dicho de Corach. Después del Pacto de Olivos, misteriosamente, para Alfonsín, Corach es el hombre más confiable del gobierno. ¿Por qué? Porque ahora lo que Corach hacía antes del Pacto de Olivos, ahora de alguna manera antes de hacerlo lo conversa con algunos dirigentes radicales, pero sigue en relación con los jueces y con los fiscales como había denunciado Alfonsín antes del Pacto de Olivos. ¿En relación o manipulando a jueces y fiscales? No, no me haga utilizar palabras que ya tengo demasiado juicio. Pongámoslo en términos de en relación. ¿Usted esos juicios, ya que los menciona, considera que fueron, digamos así, inevitables o en algún modo se arrepiente de haber sido tan frontal? No, no, no me arrepiento de haber sido tan frontal. Yo creo que todos estos juicios, salvo el primero de Belucio, todos empezaron con mi ataque a las mafias, incluso el tema del enriquecimiento ilícito y de la supuesta evasión impositiva, todos esos juicios sobre los que me denunció Benedetti. Usted sabe que yo a Benedetti lo he llamado ariete de la mafia. Todo eso forma parte de la campaña de destrucción de Cavallo que pusieron en marcha para, digamos así, sacarme del medio, porque yo era una persona que había decidido enfrentarlos, desnudar la organización que se manejaban. ¿A usted no le llamó la atención, doctor Cavallo, que justo cuando usted sacó o acuñó la expresión ariete de la mafia y la aplicó no solamente contra el diputado radical, sino también contra Daniela Haddad, al día siguiente el presidente firmó un decreto dándole a Daniela Haddad y a sus socios una radio del Estado, como radio municipal? Bueno, Daniela Haddad, yo lo he dicho, es un periodista que creo que ha trabajado para los servicios, digo creo porque yo no le puedo traer prueba, no tengo fotografía del momento en que estuvo cobrando y para el Ministerio del Interior, creo, es mi buena fe, yo creo. Pero si no, no me explico la campaña vergonzosa que ha hecho Daniela Haddad mintiendo permanentemente en los medios de comunicación. Yo no entiendo cómo un canal como este le mantiene un programa tan vergonzoso como el que tiene este señor. Es una cosa descarada, es una cosa realmente de una bajeza y es tan claro que miente y que se presta a campañas que yo no puedo entender, ahora que trabajó para áreas del gobierno, pero a quién le cabe duda si ha sido un instrumento, por ejemplo, por qué lo persigue, bueno, no voy a mencionar a un amigo que me pidió que no lo mencionara porque cada vez que yo lo menciono lo persiguen más. ¿Por qué lo persigue? ¿Quién no lo quiere decir? Me dejó con las ganas. Pero ya lo he dicho, ya lo he dicho. Pero mire, escuche las declaraciones de Feynman y de Haddad sobre un abogado importante del foro y va a ver el ensañamiento que tiene, las mentiras que dicen y por supuesto con información que solo pueden sacar del gobierno y que por supuesto transmiten mal. Usted siente aprecio por el doctor Vélez, ¿verdad, doctor Cavall? Así es, siempre lo sentí porque lo veo un joven que realmente quiere que en la política haya ética, que en la política haya transparencia, que quiere que la juventud y que todos los ciudadanos se sientan contentos de participar en una actividad para la gente y en beneficio de la gente y no para, digamos, el beneficio de los propios políticos. Me pregunto porque se lo ve a él, no sé si arrepentido o en todo caso, bueno, muy cambiado. ¿Usted cómo se siente cuando Vélez dice, le da la sensación de que Menem es el jefe de la mafia? No lo dijo Vélez eso y si uno lee claramente, ve el reportaje que le hizo Página 12, ve que en el reportaje no está esa expresión, está en el título. Pero todo lo que está realmente en el reportaje Menem lo ha ratificado. Pero tanto a Vélez como a mí, a veces se nos quiere hacer aparecer como que queremos afectar la investidura presidencial o tenemos una actitud desestabilizadora. Nada más alejado que eso. Yo sé que usted no está en la tónica de hablar de Roque Fernández, pero como producto de lo que usted declaró ayer, esta mañana Roque decía, bueno, justo cuando comienza la reactivación, que tanto estábamos esperando, qué curioso que aparezcan estas declaraciones. O sea, como que parecía ser que para algunos... La reactivación comenzó en el segundo trimestre de este año, en primer lugar, y siguió en el tercer trimestre y está más vigorosa en el cuarto trimestre. Así que no venga a decir que la reactivación empieza ahora porque la reactivación empezó en el segundo trimestre. Segundo, los inversores y los operadores económicos no se asustan porque en la Argentina estamos discutiendo estos temas. Yo le diría, se asustan de ver la falta de sensatez de algunos miembros del gobierno que atacan de una manera baja al ministro de Economía del gobierno a través, valiéndose de algunos fiscales, de algunos jueces. Eso podría llegar a asustar porque les parece tan absurdo. Y si vamos a hablar de qué cosas afectan a los mercados, yo creo que afectan mucho más a los mercados que Roque Fernández diga que a él no le preocupa que Jabrán se quede con el correo o con los aeropuertos. Me lo dijo en un reportaje a mí. Pero es una cosa, fíjese, lo considera un empresario normal a un señor que en privado le dice que es dueño de 60 empresas pero luego presenta que solamente es dueño de 4 empresas que utiliza hombres de paja que además simula competir cuando en realidad maneja un monopolio. No se le conoce la cara, ¿no? No se le conoce la cara. ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué tiene que salir este señor Wences Bunge a decir los disparates que dice? ¿Por qué no sale él a defenderse, a mostrar, a decir quién es? ¿Ese es un empresario normal? ¿Pueden comparar a ese empresario con Amalita Fortabat o con el señor Roberto Roca o con Soldati como por ahí los han comparado? La gente que da la cara, la gente que se muestra, la gente que muestra qué empresas controla, qué tiene patrimonio, esos son empresarios normales, pero no este señor. Ahora, yo le voy a decir esto que de ninguna manera es un tributo a usted. Yo viajo mucho por el mundo, la gente me dice, no, efectivamente Cavallo tiene una enorme audiencia, hablo de Occidente, en Europa y en Estados Unidos. Con esa audiencia que usted tiene, con su capacidad convocatoria sobre todo en los círculos económicos, que usted haya dicho, como dijo hace 24 horas, o es incapaz o es deshonesto, es un terremoto, doctor Cavallo. En relación a la actitud que él tuvo conmigo, y hablé de deshonestidad intelectual, porque mi crítica a Roque Fernández es que, habiendo compartido con Parino, con Grisanti, con todos los integrantes del equipo económico, miles de reuniones y los retiros de tres o cuatro días que hacíamos, donde hablábamos con lujo de detalles de la mafia, del correo, de la aduana, donde él sabe, por ejemplo, todo lo que le hicieron a Parino, porque tuvo la valentía de despedir a gente que estaban involucrados en todo esto, que tuvo la valentía de impulsar el proyecto María, que tuvo que sufrir todos los ataques que sufrió, que hasta se le enfermó la gente, miembros de la familia, que después de todo eso, que salga a decir que el señor Jabrán para él es un hombre normal, eso a mí me parece una deshonestidad intelectual en relación a los que hemos integrado con él un gobierno durante tantos años. Además, él sabe tanto como yo de todos estos temas, él no puede aducir que no tiene información. Lo mismo que él sabe tanto como yo que todo esto que está pasando de las querellas y de todo el acoso judicial al que yo estoy sometido es manejado por el señor Korach y por el señor Hassan, eso Roque Fernández lo sabe, ahora que él ponga cara de póker y quiera, diga que por su estilo necesita dejar hacer, dejar pasar, pero no. Un buen ministro de Economía en un gobierno, por ejemplo, en temas que hacen a la defensa de los intereses del Estado, imagínese, este señor Jabrán ha iniciado un juicio por daños de más de 200 millones de dólares en contra del Estado y lo tiene que defender el Ministerio de Economía. Y sale el señor Ministro de Economía a decir, Jabrán es un hombre normal, cuando el anterior Ministro de Economía había aportado todos estos elementos de prueba, ¿cómo va a defender ahora a los intereses del Estado en este juicio que Jabrán le ha iniciado al gobierno? O piensa, en el caso de Jabrán, aceptar un arbitraje como ha aceptado en el caso de Bulgaroni, que es un tema donde yo me mantuve firme durante todo mi periodo, no absentar el precedente, de permitir un arbitraje en un caso de evasión impositiva. Este tema es bueno que lo explique el gobierno, porque a los tres o cuatro días que yo dejé el gobierno y con un informe claramente en contra, diciendo todas las normas que se violaban, dispusieron por decreto un arbitraje en el caso del Grupo Bridas. ¿Quién lo dispuso? Lo dispuso el Poder Ejecutivo, pero el Ministro de Economía lo podría haber evitado como lo evité yo durante seis años. Sí, bueno, pero un Ministro está, si no va el refrendo de un Ministro y si un Ministro realmente firme dice, esto no se puede hacer, el Presidente no lo hace. El Presidente hace las cosas y a veces comete errores cuando los Ministros dicen, y bueno, sí, se puede hacer, total, si este presiona mucho o si es muy importante. Pero hay un Jefe de Gabinete, hay un Secretario General de la Presidencia. ¿Qué vamos a ir a la triuncia de hombres como Cuán o como Rodríguez junto al Presidente? Bueno, esto en cada caso tiene que evaluarse. ¿Y usted hablaba de Fernández? Pero para mí, en estos temas de defensa del Estado, en los juicios, por el impacto que eso puede llegar a tener en el gasto público y en la deuda, es un tema que no puede dejar de tener responsabilidad del Ministro de Economía. Déjeme hacer esta pregunta. Usted hablaba de cara de póker. Usted conoce la frase de incumplimiento de los deberes de funcionario público. O sea que por más allá que usted diga, bueno, es una deshonestidad intelectual, lo que usted está diciendo y lo que provoca impacto, yo no sé hoy qué pasó con él. En relación a mí, digamos, yo lo considero... O él es incapaz de resistir las presiones y, digamos, se deja estar y dice, bueno, que yo no puedo parar esto, que siga, hay una decisión política sobre esto, no importa qué consecuencias económicas tiene. En ese sentido, yo hablé de o incapacidad o deshonestidad intelectual, porque alguien que ha estado participando, como él ha estado en todos estos temas, él no puede decir una cosa así cuando él sabe a ciencia cierta que no es la verdad. Usted cuando abandonó el Ministerio de Economía en julio, a los pocos días, en sus primeras declaraciones, el doctor dijo que pensaba dedicarse a armar una fundación, luego siguió siendo mediterránea, entiendo, ¿no? Sí, y voy a seguir con ese tema porque lo considero muy importante. Pero permítame, ahora lo que no quedó muy claro, sino que días más tarde se supo, es que usted tenía muy específicos planes políticos. No, en ese momento no los tenía. Ahora usted tiene planes políticos. Yo me iba a quedar un año y medio, digamos, dedicado a dar conferencias, iba a aceptar un cargo. ¿Y qué pasó? Que de pronto... Y bueno, imagínese, yo he estado obligado a lanzarme desde ya a la batalla política, porque yo no puedo dejar que a mí y a mi gente que ha trabajado y que ha hecho todas estas transformaciones de la Argentina, la destruyan. La destruyan porque... O sea, es por su auto, es por su supervivencia. No, es por el país. Le voy a explicar por qué. Porque si destruyen, por ejemplo, a Parino y a toda la gente que ha trabajado conmigo y me destruyen a mí, en el futuro no va a haber ministros de Economía que hagan lo que un ministro de Economía tiene que hacer, que frenen todas estas barbaridades que no se están frenando. Pero además, imagínese, si acá gana la mafia y terminan los aeropuertos en manos de Yabrán y termina el correo en manos de Yabrán y terminan los... Bueno, ya están prácticamente en manos de Yabrán los pasaportes, terminan los DNI en manos de Yabrán y Yabrán controla todo lo que entra, lo que sale de la Argentina. ¿Usted cree que en ese caso habrán derrotado solo a Cavallo o lo habrán derrotado al país? ¿En qué habrán transformado a Argentina en ese caso? Yo creí, creí que yo podía estar un año y medio ausente, dejar que las cosas de alguna manera en relación a mi gestión se tranquilizaran, etc. Pero yo creí que el presidente Menem iba a continuar con esa batalla, ya no librándola junto conmigo porque yo ya no estaba en el gobierno. Pero resulta que después empecé a ver que la batalla fue contra mí. Es decir, fue para destruir a los que habíamos dado los primeros pasos en contra de la mano. ¿Entonces el presidente es responsable o cúmplice? Bueno, yo al presidente fui y le dije lo que estaba haciendo el señor Korach, el señor Hassan, el señor Cohen, se lo dije y me dijo, no te preocupes que yo los voy a frenar. A los dos o tres días los amanuenses de estos señores estaban intensificando la campaña y el mismo Korach fue a un mitín político en Cosquín y dijo que iban a ir presos los tecnócratas y por supuesto todo el mundo entendió que iban a mandar presos a los integrantes del equipo de Cavallo. De esas cosas no se acuerdan, o sea, solamente se acuerdan de lo que yo digo públicamente, de lo que dicen el señor Korach. Las barbaridades que han dicho alrededor de este tema de la aduana paralela, las cosas que ha dicho este juez Tiscornia por la televisión, que son mentiras totales, todo esto es una cortina de humo, porque la aduana paralela la tendrían que haber descubierto en el 91, en el 92, en el 93. La aduana hizo más de 100 denuncias por más de 1.700 millones de dólares de contrabando. ¿Saben lo que hacían? Lo trataban todo como casos individuales, nunca buscaban la conexión entre todos los casos y prácticamente nunca citaron a declarar ni imputaron a ninguno de los contrabandistas. Solamente los citaban a declarar a algunos inspectores de aduana, al propio Parino o acusaban ante algún juez federal a Parino y al ministro de Economía, como fue en el tema de la mafia del oro. El señor Tiscornia en este tema encontró que de las empresas que exportaban oro, hasta instó a la aduana que se le pagaran los reintegros, que la aduana había dejado de pagarles porque sospechaba que estaban haciendo maniobras ilegales. Y por otro lado la DGI estaba denunciando toda una maniobra con facturas falsas para recuperar IVA que no habían pagado. Y resulta que lo que se le ocurre al juez Tiscornia es denunciar ante otro juez federal que Parino y Cavallo habían incumplido las obligaciones de funcionarios públicos porque según él habíamos creado el régimen, habíamos sacado un decreto para poner reintegros al oro cuando en realidad lo que salió fue un decreto general que estableció toda una escala de reintegros a todos los productos de la Argentina. Doctor Cavallo, me queda tiempo para una sola inquietud más. Y hemos recorrido creo que con todo el tiempo que se merecía una agenda tan delicada. Usted dice que se ve obligado a lanzarse a la lucha política para defender a los suyos, a la gente que lo acompaña. Pero para trabajar por la gente, para que no gane la mafia, para que realmente tengamos un país. ¿Cómo sigue la pregunta? Después de diputado... Yo creo que yo voy a ser un hombre junto con muchos otros que me van a acompañar que vamos a poder ofrecerle una alternativa al electorado de la Argentina, a la gente de la Argentina y que vamos a poder buscar acuerdos con otros sectores políticos para... ¿En qué sectores, Cavallo? Bueno, yo no descarto ninguno. Hoy, por ejemplo, me preguntaron... ¿Usted se ve charlando con el frepaso? Sí, con el frepaso, sin duda. Yo a la gente el frepaso la respeto mucho. Y sobre todo en relación a todos los temas que tenemos que resolver hacia el futuro en la Argentina. Porque... A mí también mucha gente que lo está escuchando dice yo no entiendo nada, Cavallo respeta el frepaso ahora. Claro, porque no sé si usted recuerda que, por ejemplo, Chacho Álvarez dijo que él se sentía orgulloso de haber votado la ley de convertibilidad. Sí, dijo. Déjeme que le diga, si el frepaso o el partido radical, en vez de ponerse en la actitud de querer echar por la borda toda la transformación económica que impulsó Menem, se dieran cuenta que en todos los países del mundo este tipo de transformaciones se han hecho y son irreversibles. Y a partir de ahí se pusieran a luchar por que no haya corrupción, por que haya un alto grado de honestidad y para que no haya despilfarro, para que existan los recursos para mejor salud, mejor educación, mejor justicia, mejor seguridad. Pero también la gente se da cuenta, doctor, que hay una tasa de desocupación altísima que también es un producto de toda esta etapa, ¿no es cierto? Mire, la tasa de desocupación es producto del desmanejo de la economía durante varias décadas, pero particularmente durante la década del 80. Porque cuando usted, a la gente, le crea puestos de trabajo artificiales, nombrándolo en empresas públicas, nombrándolo en provincias, nombrándolo en municipalidades, y la gente no produce ningún bien ni ningún servicio. Por ejemplo, en la década del 80, el empleo creció 18%. El empleo, el Producto Bruto Interno, que es la totalidad de bienes y servicios disponibles para satisfacer las necesidades de los argentinos, declinó 10%. ¿Me quiere decir, esa gente a la que se le creó puestos de trabajo, ¿qué producía? Retomemos, porque nos tenemos que... Entonces, el tema... Usted quiere charlar con todos los sectores, o sea, que no ve dificultades en conversar con el FREPASO, en caminar junto con Gustavo Vélez, con el licenciado Bordón también, tal vez. Con todos los hombres que tengan buenas intenciones y quieran hacer un aporte hacia el futuro. Todos saben de mi gran amistad con Ramón Ortega, y yo lo he dicho públicamente, si Ramón Ortega gana bien en internas abiertas, la interna justicialista, yo no descarto desde afuera del justicialismo apoyarlo, porque yo creo que aquí no se trata de que fulano de tal llegue a ser presidente o llegue a ser diputado. No es una cuestión de candidaturas, sino de qué es lo que podemos hacer como clase dirigente para que los problemas del país, los problemas de la gente se resuelvan, y las circunstancias y las coaliciones que pueden llevar a esa solución puede ser diferente en el tiempo. La misma gente que apoyó a Menem en la práctica para la reforma económica, había apoyado a Alfonsín para la reinstauración de la democracia a partir del 83. Muchísima gente que lo había votado a Alfonsín en el 83, lo votó a Menem en el 89 y lo siguió votando para que pudiera llevar adelante la transformación económica. Doctor Cavallo, ¿su divorcio de Menem es definitivo? Bueno, no hay divorcio porque tampoco nunca hubo casamiento. Yo lo sigo respetando al presidente Menem. Creo que como el presidente Alfonsín tienen bien ganado un lugar en la historia de la Argentina. Creo que han hecho cosas muy importantes, pero creo que el futuro somos los dirigentes que tenemos todas las ganas de seguir avanzando. Si yo lo viera al presidente Menem realmente liderar la lucha contra las mafias y contra la corrupción, yo diría que el presidente Menem es también un hombre del futuro. Ahora, cuando lo veo actuando en relación a lo que le pide Cohen o Korach o Hassan de la forma como lo ha hecho, bueno, me parece que él más bien está tratando de cerrar un periodo y yo creo que él va a tener muchos méritos con todo lo que ha logrado. ¿De cerrar un periodo? Termine la frase, por favor. Bueno, un periodo de 10 años de presidencia o de... Bueno, de 10 años de presidencia que concluyen en diciembre del 99, ¿no? Y al cabo de esos 10 años, el doctor acabó lo presidente. No, mire, eso no es el objetivo que yo tengo. Le quiero decir una cosa. Yo soy un lacedor, un hombre que justamente no renunció y siguió peleando y afortunadamente las más de las veces consiguió imponer su criterio, que yo creo que era el criterio correcto, porque yo tengo un gran compromiso con las transformaciones que Argentina necesita hacer. Yo me convencí hace muchos años que Argentina estaba mal organizada en lo político, en lo económico, en lo social. Y yo, desde el lugar que sea, voy a seguir trabajando, porque soy un hombre joven, tengo 50 años, para avanzar en todas esas transformaciones. Bueno, el canal ha sido extremadamente generoso conmigo porque nos hemos excedido, pero yo creo que valía mucho la pena. Doctor Cavallo, espero que haya una próxima vez muy prontito. Muchas gracias, Pepe. Y pese a todas las críticas que muchas veces me hizo, yo lo felicito por su independencia y porque usted, como varios otros periodistas, prestigian a la profesión actuando con verdadera independencia. Doctor Cavallo, buenas noches, gracias. Bueno, muy bien, queda todo dicho. Ustedes lo han escuchado, ha sido realmente un documento imperdible y mañana seguramente estará en todos los diarios. Gracias. 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 Gracias.